Este campeonato de Andalucía Top TTR de Badminton Sub-15 y Sub-19 estuvo organizado por el Club La Unión de nuestra localidad y por la Federación Andaluza de Badminton. Además ha contado con el patrocinio de la Junta de Andalucía y del Ayuntamiento de los Palacios y Villafranca. En la cita han participado casi un centenar de clubes procedentes de toda la geografía andaluza, además de un club de Extremadura, ya que, recordemos, el Top TTR es puntuable para el ranking nacional. En categoría Sub-19 el jugador palancigo de la Unión Alberto Martínez consiguió la medalla de oro en individual masculino y también oro en dobles masculino junto a su compañero Hugo Prieto de Sierra Morena. También participaron Gonzalo Macías, Hugo García y Eduardo García que consiguieron ganar un partido cada uno pero no pudieron pasar de grupo y acceder a los cuadros finales. En modalidad Sub-15 José Miguel Calvo logró medalla de oro en dobles masculino junto a su compañero habitual Pedro Carmona del Club Badminton Arjonilla y medalla de oro también en categoría de dobles mixto junto a su compañera Leire Raigón, también del Badminton Arjonilla. Los jugadores palaciegos Mario Macías y Paola Sánchez también participaron en esta categoría Sub-15. No pudieron acceder finalmente a los cuadros finales. A la conclusión de la competición que se desarrolló en el pabellón José Moral se procedió a la entrega de premios que corrió a cargo entre otros de los delegados municipales de Habitat Urbano Irene García y de Urbanismo José Manuel Triguero.